Música Hola amigos de Youtube, acá MonsterDroid y estamos en lo que es la build 10 de Minecraft Pocket Edition 0.12.1 Y bueno, en esta ocasión que había mencionado antes de empezar la lista de cambios y la revisión Es que Dan, el que publicó la lista de cambios, que es Dan Hustenhoff o algo así se llama Bueno, dijo que posiblemente haya una más, ok, posiblemente va a haber build 11, esta no es la última Dice que porque todavía hay bastantes errores muy graves pero que ya están cerca Así que posiblemente tengamos 11 o 12 builds como en la 0.9 Entonces dicho eso, continuamos con lo que es la lista de cambios Primero que nada, hablamos unas cosas con que los aldeanos ya siempre se convierten en aldeanos zombies en la dificultad difícil Dice ahora que los Enderman ya esquivan el agua, ya no se van al agua También dice que ahora usan el coloreado de las hojas dependiendo del bioma Así que eso más que nada pone entre paréntesis que va a aumentar el rendimiento O sea que depende del bioma donde estés, las hojas van a estar directamente ya de ese color No van a cambiar solas para que no haya tanto lag Ahora tenemos también algunos ajustes en cuanto a la luz, a la iluminación Los pixeles no transparentes también va a incrementar lo que es el rendimiento Y también tenemos sonidos actualizados, ahorita hay que probarlos Y pues bueno, también tenemos algunos, bueno una lista gigante de errores Estuvieron bastantes días, voy a arreglarlos que es que ya pueden dropear los objetos Hay gente que no podía, yo si podía, no se porque hay gente que no podía Ya se pueden dropear los objetos de vuelta Dice que cuando mueres en el Nether ya respawneas afuera del mundo Mmm, que raro, yo morí en el Nether y se aparecía afuera Pero bueno, hay gente que aparecía en el Nether de vuelta Entonces ya cuando mueres, vuelves a aparecer en la superficie Dice también que arreglaron bastantes crasheos cuando cerrabas y abrías de vuelta la app También dice que arreglaron un crasheo en multijugador cuando cargabas chunks También un crasheo cuando los aldeanos entraban al Nether También una pantalla negra cuando habías el juego con internet malo O simplemente con el internet apagado Había personas que si tenían su internet como con mala señal O simplemente no tenían internet, no podían abrir Minecraft Entonces ya arreglaron eso también También dice que la nieve ya no se acumula abajo de las escaleras También arreglaron un crasheo en el menú de crafteo También dice que los mobs ahora ya no brincan y giran en la soul sand También dice que arreglaron la parte de arriba de los cofres Arreglaron también los endermen que se sacudían al dañarlos También los aldeanos ya no deberían spawnear sin aldeas O sea que me pasaba mucho en mi mundo De repente en el bosque había aldeanos así de la nada Entonces dice que ahora ya no van a spawnear solos Sino que necesitan una aldea para spawnear Dice también que los personajes ahora se dan cuenta cuando los cultivos están listos Esto más que nada se refiere a los aldeanos Como ya sabrán en esta versión tienen más inteligencia Se reproducen y también plantan y cosechan cosas Entonces dice que los aldeanos ya ahora se dan cuenta Cuando los cultivos están listos y van y los sacan Así que tendré que conseguir un aldeano esclavo Para que vaya a mi jardín detrás a sacar todo automáticamente También dice que las asadas ahora si pierden durabilidad Cosa que no pasaba antes, las usabas y nunca se gastaban También dice que las lianas ahora se pueden poner encima de las hojas Y también dice que las cabezas o los esqueletos ya se ven diferentes en multijugador Ahorita vamos a probar si ya arreglaron el bug donde las cabezas se ven gigantes Que siempre se los enseño También dice que la madera oscura y la acacia ya no te dejan escalar Nunca había visto eso También dice que arreglaron un crasheo cuando tocabas el botón de encantamientos También dice que los zombie pigman ahora mueren correctamente en las explosiones de TNT También dice que los enderman ahora tienen un sonido diferente de teletransportación Y ahora se puede escuchar cuando estás en multijugador Y también dice que arreglaron algunos errores en cuanto a los puertos en multijugador Y también puedes poner caracteres de unicode en los letreros Eso si nunca lo he intentado También dice que el nombre de los mundos ya no se distorsiona cuando vas hacia atrás Nunca me ha pasado eso También dice que ahora los cactus tienen las partículas correctas cuando son rotos Y también arreglaron lo que es el renombrado en los yunques Que se supone que lo habían arreglado en la build pasada Y también dice que las partículas ya no parpadean en color negro Que también le pasan a muchas personas Dicho eso continuamos con lo que es el gameplay La build 10 y pues bueno, cabe mencionar que hay algo muy curioso En el paréntesis de las seeds Ahora dice P34S1 no se que O sea, ya no solamente dice las seeds Sino dice otros números extraños que no se que serán Y también no han arreglado el bug de las cabezas Como pueden ver aún están gigantes Y bueno, también las vacas A ver, señora vaca venga para acá Señora vaca Señora vaca No la puedo golpear, tengo que cambiarme a ver opciones También las vacas son un poquito diferente Es las únicas que notaba así como que son un poquito diferente Suenan más grave, como que El creeper suena igual Las vacas suenan un poquito diferente Ustedes también, este, si pueden Checan todos los sonidos de los mobs Si me dicen que tal suenan Vamos a poner por ejemplo ahora Un Enderman El Enderman suena igual que siempre No hay cambios ahí Vamos a tirarnos a ver que tal suena ese sonido Ok, suena diferente Ya no suena como huesos rotos A ver otra vez Suena un poco diferente No se si sea la superficie Vamos a tirarnos en este ladrillo Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Suena diferente el sonido de caída Vamos a ver Que más, que más, que más El esqueleto Posiblemente también lo cambiaron Las ovejas Las ovejas siento que suenan casi igual No hay mucha diferencia Magma Cube Suena igual Vamos que ya a ustedes les tocará probar los nuevos sonidos Y cualquier bug extraño que lleguen a notar Yo sigo notando el de las cabezas gigantes No lo reparan Pero bueno Este Es curioso porque es uno que todos notan Y El lobo suena un poquito diferente Pero también suena igual Vamos a ver Mmm Que será, que será el cerdo El cerdo suena diferente Los cerdos chiquitos Suenan un poquito diferente Vamos a ver En si no, no se cuáles sean así Como que todos los sonidos nuevos Porque como les digo Lo acaban de instalar Los ocelotes suenan igual Creo yo Si Y bueno gente Creo que es todo por este video Link ya saben que va a estar en mi página de Facebook Para quienes no lo puedan Este Comprar y esto Y pues ya saben que lo de 2.3 Estaré buscando Y quien Y casi siempre en los comentarios del video Este Dejan lo que es Las personas Lo que es el link de la 2.3 Y en Twitter también casi siempre lo dejan Y los de retweet Para que estén al pendiente De mis dos redes sociales Para los que tengan 2.3 Y no les funcione lo que es mi APK Ok Por mi parte Ya todo por este video Espero que os haya gustado Cualquier otra cosa extraña Que lleguen a notar Me la hacen saber Por mi parte Pues no hay muchos Cambios así masivos Excepto con algunos cuantos sonidos Y pues Les digo Va a haber más builds Así que prepárense Y bueno Esa cosa de arriba Averribaré que es Porque si está curioso Eso de P34 Así que nada Hasta el siguiente video Se cuidan Y bye Acá están los saludos Del video de ayer Que fue el de guía básica De comandos Luego que nada Saludos a Oswaldito Abominalan Creo que me pasé de 50 Pero bueno Muchas gracias por el apoyo Como les digo A veces Y les dije en el día anterior A veces Hay videos que voy a subir Sin saludos Porque son videos Que ya tengo pregrabados Desde antes Pero los que grabo En el día Les pongo los saludos Del día anterior Así que nada Dicho eso Muchas gracias por todo su apoyo Un abrazo gigante Se cuidan Y bye